¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, nos volvemos a encontrar con más glitch finalmente. Gente, bueno, algo que cabe resaltar de la misma forma que lo hice ni bien empezó Sennen Kessingen como arco, como temporada, es que más o menos en el 2016 yo leí este arco en el manga. Sinceramente, tal cual lo dije antes, me acuerdo poco y nada, a lo mucho me acuerdo que Este peleó con este y nada más. Contexto, razones, motivos, nada, ni idea. Tampoco tengo la menor idea por qué Corno Uriu se le unió a esta gente más allá de que porque son Quincy's y porque del diario del abuelo quizás se, bueno, consiguió algo de contexto y tomó la decisión de formar parte pero no sé, no sé realmente. Sinceramente me acuerdo el final del arco y uno que otro matchup, o sea, una que otra de quién pelea con quién realmente. En fin, antes de mi versión del capítulo de algo que ven allí, se sincronizan conmigo vía dicho timer o los subtítulos que van a ver aquí abajo. Hay versión de esta reacción con anime puesto, está disponible para miembros. Cómo tener acceso a ella, seguirse paso a paso. Y bueno, gente, si alguno quiere y puede apoyar el canal con una donación puede hacerlo a través del botón que dice gracias debajo de este video o bien yendo a cafecito y hacerlo allí. En fin, sin mucho más que decir, estamos comenzando con más Bleach. O Hype por ver nuevo opening, nuevo ending y si podemos, ojalá, Dios quiera, mantener la calidad de la primera parte. En fin, empezamos en 3, 2, 1 y play. TV Tokio, ok. Tiene un toque fuerte el volumen. Ahí está. ¡Oh! Ok. Oh, interesante forma de mostrar este proceso. Legado, poder, elegido. Creepy. Lazos de sangre. Estamos ilustrando los lazos que tienen los Quincy's con Yuhabach. Oh. Oh. Ok. Oh. Me gusta la ropa casual en todos No importa lo que, como cubo los vista Siempre se ven bien, Dios mío No sé cómo sentirme acerca del Tipo de relato que intentamos contar Visualizando las cosas De esta forma Pero es interesante, cuanto menos Simbolismo ¿Qué onda con esto visualmente? Es un cago de risa No sé qué tan en serio Puedo tomarme Ese opening Visualmente hablando Fue genial, pero al mismo tiempo Es como que LOL Bueno, a ver Bueno, a ver Seguimos aquí, parecería Obviamente Podría decir en parte Estrictamente hablando Estrictamente hablando ¿Qué es lo mejor que… ¿Qué es lo mejor que…. ¿Qué es lo mejor que… Hę… Bueno, onda Oh, oh, oh Tenemos el poder Pero ahora hay que pulirlo nuevamente Asumo Ok Estamos Están todos presentes Imagino Hmm Es una situación compleja No importa por donde la veas En base al motivo Por el que los atacaron Y viceversa Diría que ya empezó Oh Uriu Obviamente, ¿no? Ah, men Me gustaría que te expliques Oh Hola Pero ¿Por qué exactamente? Por favor Estoy interesado En otras palabras En otras palabras Júguenlo Después de verlo Hmm Obviamente no iba a caer bien ¿No? Este tipo de decisión Repentina Oh ¿Cómo funciona eso? Estoy interesado Y al mismo tiempo No Pero wey Te esperan ¿Cómo funciona? Oh ¿Eso solo? Hmm ¿Quién te lo va a explicar Si nadie sabe, no? Oh Ni siquiera había Mencionado eso Por cierto Ella no es de ese tipo Como para dejarse comprar Simplemente Si él está de acuerdo Si está Siendo sincero No se te ve Muy tranquilo Ese ruido Es desagradable ¿Qué implicamos Con ese título Exactamente Buena pregunta Buena pregunta ¿Por qué? ¿Por qué eras digno De De mantenerte Vivo Tras La resurrección Oh Wow ¿Cómo mostramos esto? ¿Por qué te dejé vivir? Es la pregunta ¿No? 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 Ok 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 Y eso solo te hace digno ¿Qué es lo que decía El diario Exactamente Oh El sombreado Sublime Lo estás haciendo por legado O porque realmente lo sentís Sería otra pregunta Oh Oh El detalle El detalle En El detalle Y la elegancia De los pequeños Movimientos Ok Aceleramos El paso Oh Ok 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 Va teniendo un poco más de sentido El simbolismo A lo largo del capítulo Cambamento Bueno verlos Por cierto Es Grimshaw ¿No? Tiene que ser Físicamente hablando Se lo ve más que bien Ahora Emocionalmente Es otra cosa ¿No? Vamos a volver a lo largo del capítulo ¿Entonces? Vamos a volver a lo largo del capítulo Lo básico ¿Alcanza con eso? Tenemos su permiso entonces a su voz Superar el estado ¿En qué sentido exactamente? Ok Volvemos un poco A cosas más livianas ¿No? ¿No? Tiempo sin verlos Realmente Bastante Bastante No lo recordaba Ok Ok Estamos entrenando Por acá también ¿Es sudor? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Ahora a ver ¿En qué estado está? Paladras sabias Ok Eso me gustó Bueno Bueno saberlo Ok ¿Este lugar tiene su propio peso O no se habían recuperado Todavía? Oh No le avisamos Absolutamente A nadie Obviamente ¿No? ¿No? Ha Oh Oh Quiso involucrárselo también. Oh, estás al tanto. Con su propio poder. ¿Con qué más? Ok, no puede. Wow, cómo se nota que no sabes bien con quién estás hablando, ¿no? Como para tirarte así. ¿Cómo se nota bien con quién estás hablando? Muestra la buena voluntad de Kyoraku, realmente. ¿Qué? ¿Qué? Con toda sinceridad. De no ser porque el anime nos los acaba de mostrar, ya casi que me había olvidado de ellos. ¿Estás pensando demasiado positivamente? ¿Qué? Es todo una gran flag lo que está diciendo... Y no voy ahora mismo. ¡Uh! ¡Uh! Pero literalmente instantáneo el cambio. Wow, modelaron todo 3D. La segunda ola. Pero exactamente, ¿qué hicieron? Ok, lo están aislando. ¿Hou? No. No. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Guau! ¡Guau! ¡Nueve días! ¡No exactamente! ¡Ni más ni menos! ¡Oh! ¿Ending ya? Parte de mí no puede evitar sentir... Este ending suena como algo que escucharía en Shingeki No sé No sé si esta parte Pero el comienzo cuando menos No voy a mentir gente Con que me gustaría ver... Sobre todo que Uriu mismo nos muestre sus propios motivos Sus propios sentimientos fuertes Por los cuales terminó tomando esta decisión realmente Porque si tengo que guiarme por cómo me siento ahora mismo respecto a dicho cambio de bando Es como que... No me siento muy fuerte Por eso mismo, por la falta de contexto Que algo este capítulo, por suerte nos dio realmente Es un pasito hacia la información que quisiera tener Pero necesito más como para comparar el hecho de que se cambió de bando y su motivación actual Más allá de la continuada existencia de los Quincy Y la venganza ancestral que hay de por medio ¿No? ¿Qué sé yo? Gente, un sólido capítulo realmente Bastante transitorio Por ende Como primer capítulo de una continuación No tiene mucho... No se siente con mucho impacto que digamos El opening me gustó El ending me gustó Las visuales del opening fueron como que Tan ridículas Que no puedo tomármelo en serio Si es que esa era la idea Pero me gustó No me malentiendan Simplemente es como que LOL Es todo simbólico Pero ¿Por qué hacerlo de esa forma? ¿No? En fin, gente Si les gustó esta reacción No olviden dejar un like Nos estamos viendo la próxima con más Y como siempre Es bueno tener a Bleach de vuelta Pero quisiera que eventualmente Estas pequeñas cosas que me hacen ruido O que me faltan No sé Las tacleemos eventualmente O agreguemos más contexto En fin Es todo por ahora No olviden dejar un like Chau chau ¡Gracias!